5, 4, 3, 2, 1, dale, sigue a la izquierda sobre loba, 60, derecha 6, e izquierda 5, 40, compadre, derecha 6 sobre loba, no atajes, derecha 6, e izquierda 4 larga, se abre, mantener, 150, sigue a la derecha sobre loba, 110 sobre loba, 60, derecha 5, no atajes, y derecha 4, no atajes, 100, izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5, derecha 4 larga, no atajes, y derecha 6, no atajes, 200, 200 sobre loba, 100, izquierda 6, no atajes, e izquierda 4 larga, 250, 200 sobre loba, 100, derecha 6, e izquierda 5, 40, compadre, derecha 6 sobre loba, 200, 200 sobre loba, 100, derecha 4 larga, y derecha 6, 250, hasta meta, vale, acércate a lo oficial, Un resultado increíble, inmejorable. Un resultado increíble, inmejorable. Un resultado increíble, enmejorable. 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 ¡Gracias!